Bien, buenas tardes. Yo antes de empezar mi exposición quería agradeceros. Para mí es muy importante estar aquí hoy en esta comarca y marcaré mi compromiso de total disposición de las entidades que son fundamentales. Más que la campaña electoral es crear organización, las asambleas de base y construir lo que es nuestro puntal que es organizaciones de base en torno a militantes que son los que están impulsando el cambio. En segundo lugar, antes de empezar, yo quería aquí lanzar todo un apoyo solidario a la bola general de los trabajadores y trabajadoras en Francia y en Turquía. Y en especial dar un fuerte aplauso a las familias de los mineros turcos que desaparecieron el otro día por culpa de las condiciones de la política. Es en Turquía donde los mineros mantienen un gran pulso frente a un gobierno religioso y conservador. Son también los mineros en Ucrania los que están manteniendo la punta de lanza contra el fascismo en ese país. Y también recordar que se cumplen dos años de las marchas mineras que entraron por nuestro país, que entraron por el norte de Madrid y que ha sido la dignidad para todos nosotros. En ese sentido, quería empezar por ahí porque es fundamental siempre marcar en cada acto cuál es nuestra prioridad. No os preocupéis, hemos tenido una intervención para ser muy concreta y directa. Ayer hubo un debate, un debate entre dos candidatos que evitaron exponer al público sus acuerdos y que utilizaron los problemas de los problemas de la gente para darse entre ellos, pero sin explicar justamente de dónde vienen esos problemas, que vienen de los acuerdos que tienen entre ellos. Y para mí ese es el elemento central que hay que transmitir en esta campaña, porque no estoy de acuerdo porque esta campaña es mala y que el debate de ayer fue malo. Para mí fue bastante claro. Y el elemento central es el siguiente. No basta con decir que se es más próximo o más sensible con los problemas de los desempleados, sino lo que hay que debatir es por qué hay desempleo en este país. No basta con decir que se es más sensible a la sanidad o la educación, sino lo que tenemos que debatir es por qué se recortan sanidad y la educación. Y no basta con decir que se es más sensible y más próximo con los problemas de la juventud, sino lo que hay que debatir es qué hace que miles de jóvenes se vayan de nuestro país, porque hay más oportunidades fuera de acá. Eso es lo central. Y lo central, por tanto, es explicar desde Izquierda Unida cuál es el dilema al que nos enfrentamos el 25 de mayo. ¿Cuál es el dilema que se dirime en las votaciones el 25 de mayo? Y el dilema es, o se vota por Izquierda Unida o por la austeridad. Porque lo que quedó bien claro ayer es que hay un acuerdo en torno a que la austeridad va a ser la política económica de nuestro país por deporte. Y ese es el objetivo fundamental. Confrontar y armar una alternativa que derrote ese pacto que puede ser tácito o explícito, pero que es un pacto claro, de continuación de las políticas que se iniciaron en 2010, para no hacerlas coyunturales, sino para hacerlas estructurales, permanentes en el tiempo. Y es un tipo de acuerdo, y esto lo expongo en todos los actos que pueda. Es un tipo de acuerdo que ya tiene historia en nuestro país. Creo que fue en la primera intervención, o en la segunda, donde se exponía muy bien, creo que fue en la segunda, ¿no? Donde se exponía muy bien lo que significó la pérdida de tejido industrial en nuestro país. Hubo un momento que nuestro país, en la transición y en la entrada de la Unión Europea, tuvo que elegir si ser un país industrial con una tecnología propia y basada en sectores productivos. Y aquí lo sabéis porque hay compañeros que son trabajadores del sector industrial. Había que elegir si queríamos un país productivo en torno a la industria o si queríamos ser un país de servicios en torno al turismo. Y se eligió lo segundo. Porque industria teníamos, sobre todo en Madrid. Pero la elección fue ser un país de servicios. Y de servicios no ligados a la tecnología o a los servicios públicos, no. O al estado de bienestar, no. Al sector turístico. Y eso fue una elección que salió adelante en contra de huelgas generales como la del 88, que se cumple al aniversario. En contra de movilizaciones muy importantes como la huelga general del 85 por el recorte de las pensiones. Y que se pudo imponer, porque precisamente los dos grandes partidos pactaron de manera táctica que ese era nuestro modelo económico. Y daba igual que gobernase uno u otro que ese modelo económico no se cuestionaba. Tanto es así que el que era ministro de Economía de un partido llegaba a la siguiente y perdía las elecciones y se iba a Europa. Y viceversa. Somos el país con menos ministros de Economía. Porque siempre se ponen los mismos. Y responde a este tipo de visión de tener un mismo modelo económico. ¿Y cuál era la consecuencia de este modelo económico que se eligió? Por las reformas laborales de primera generación. Con las que luchamos y no pudimos. Que fueron las reformas laborales que marcaban la facilitar el despido. ¿Por qué? Porque había que cerrar muchas empresas. Y aquí en Alcomendas y en San Sebastián lo sabéis muy bien. Es una zona industrial y en torno a los colinos son muy importantes. Y se generalizaron los seres para despedir a trabajadores y trabajadoras del sector industrial y luego reformas laborales que facilitasen la contratación para el sector turístico y de servicios. Ese fue el país que se nos enseñó para entrar en Europa. Pero ese país entró en quiebra. Y fue la primera gran crisis contemporánea que tuvimos. La del 94. La que acabó con el Felipe González. La del paro del 24%. Que se decía que jamás lo íbamos a superar. 15 años tornando en superar. Y para salir de esa crisis vino otro pacto. Vino otra forma de entender la salida de esa crisis común entre los dos grandes partidos tradicionales de este país. ¿Y cómo se superaba esa crisis? Se podía haber elegido otro modelo. Pero se eligió el siguiente. Se eligió que como éramos un país desindustrializado nos habíamos endeudado. Porque si no produce, ¿qué ocurre? Un país cuando no produce compra todo de fuera. Y cuando tú compras todo de fuera tienes que pagarlo. ¿Y con qué lo pagábamos? Decíamos con el turismo. No era suficiente ya. Ya llevábamos década y media sin poder productivo propio. Y la deuda crecía. Entonces había que montar otro sector junto al turismo que nos permitiese salir de esa situación. Y de manera planificada, que luego se dice que no se planifica, ¿no? Y deliberada se construyó una burbuja inmobiliaria en nuestro país. Una burbuja inmobiliaria que tenía como objetivo atraer capital aquí a España. Y como el capital no queda de una moneda débil, nos cargamos la peseta y entramos en la Unión Europea, no entramos en la Unión Europea, entramos en la Unión Monetaria y asumimos el euro. Desechamos nuestra soberanía monetaria en torno al euro. Y a través de esos dos ejes, el euro y la burbuja inmobiliaria, se construyó el país que hemos conocido hasta que clavó en 2008 con la crisis. Y fue en esos años donde se impusieron las reformas laborales de segunda generación. Que son las que afectaron a la gente de mi edad hacia abajo. Y sobre todo a la mujer trabajadora. Ya no éramos solo un país de sector servicios y que había que cerrar las industrias y por tanto meter heres de salida. No. Es que ya lo único que teníamos eran trabajos de carácter temporal. Porque un país que se dedica a construir y al turismo, todos sabemos que se construye y se atiende turistas unos años, unos meses al año y otros no. Porque se construye cuando hace bueno y cuando llueve ya se construye bien. Sobre todo la obra pública. Y que el turismo en este país, no nos engañemos, no es turismo cultural. Es un turismo de sol y playa. Y el turismo de sol y playa se focaliza en un mes y medio al año. O dos meses como mucho. Así que esas reformas laborales se dirigían a lo siguiente. Que era a que toda la contratación de entrada fuese temporal. Independientemente del trabajo que tuviesen que desarrollar. ¿No? Se perdía la objetividad del contrato laboral. Todos eran temporales. Y lo que se nos vendía como una precariedad temporal, una precariedad coyuntural, se convirtió para las jóvenes generaciones y para las mujeres de este país en una precariedad de carácter estructural. Y hasta ahora. Y el PSOE y el PP mantenían muchas diferencias entre ellos. Pero en esto no. En entrar en el euro de esa manera, en construir un país de economía de ladrillo y un mercado laboral precario, ahí coincidía. No se hacía explícito, no se hacía un gobierno unida nacional. No lo necesitaba. Pero cambiaban gobiernos y eso se mantenía. Lo recordamos, ¿no? Eso no se ponía cuestión. Era una política, digamos, de Estado. Y quienes la criticábamos, como nosotros en los años 90 y principios de los 2000, se nos atacó y muy duro. Pero ese país no dio más de sí. Porque los países que viven de ladrillo o que viven de generar burbujas inmobiliarias tienen un problema, que es que vinculan su crecimiento y su empleo a la capacidad de endeudarse. Y uno se endeuda hasta un nivel. ¿Y cuál es el nivel? Hasta que eligen los acreedores financieros. Y los acreedores financieros marcaron ya el cortar el grifo en 2007 y se empezaron a anotar las consecuencias en 2008 y en 2009. Y ahí hubo que elegir otra vez. Si cuando perdimos la moneda y asumimos el euro, la elección estaba en la siguiente. Cuando uno no tiene moneda, solo tiene dos políticas económicas que realizar. O recortar salarios o fiscalidad para ingresar más, invertir más y generar más empleo. ¿Qué se eligió? Recortar salarios. De ahí las reformas laborales. Pero una vez acabado el modelo de ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, se impuso otra elección. Este país podía haber elegido otra vía, otro camino. No es verdad que no había alternativas a la que ocurrió un 12 de mayo de 2010, cuando Zapatero anunció los primeros grandes recortes de la historia contemporánea en nuestro país. Se podía haber elegido lo siguiente, que era salir de la crisis ingresando más y evitando el despido de tantos millones de personas o recortando en torno a políticas de austeridad. ¿Y qué se eligió? La austeridad. Tanto se eligió y era tan importante que se incluyó en la Constitución. Y se acordó el 135 de la Constitución. Y se impidió hacer otra política económica que nos hubiese permitido salir de la crisis mucho más rápido y con menos servicios. ¿Y quiénes aprobaron ese 135? ¿Qué gobiernos eligieron y optaron por austeridad frente a incrementar recursos para no despedir la fe? El Partido Popular y el Partido Socialista. Y esa es la idea fundamental de la campaña electoral. Nos queda casi una semana, ¿no? Una semana justo. Es una campaña donde mucha gente está esperando discursos directos, sencillos, concretos, con alternativas. Y no caernos en debates falsos que todo el mundo sabe que no son los de realidad. Y el debate no es, entonces, entre PP o PSOE. El debate está en quiénes son los que van a salir de la crisis y quiénes no. Ese es el debate de verdad que tenemos que dar respuesta. Y para que todos los sectores que vivimos de un salario, de una pensión o de una beca, o estamos en el desempleo, salgamos de la crisis, tenemos que dar por terminada la etapa de las políticas de austeridad. Políticas de austeridad que tienen un origen en 2010 con Zapatero y tienen una profundización con Rajoy y el PP en estos momentos. Ya no es, entonces, un dilema político tradicional de nuestro país. Que lo ha dicho el bien cari. ¿Qué es la alternancia? La alternancia se entendía en un momento donde los dos grandes partidos coincidían en los grandes temas, pero se diferenciaban en uno. Que era quién hacía más uso del gasto social y quién menos. Eso ya terminó en 2010 hasta ahora. Eso concluyó con la reforma a la Constitución. Y esa es mi idea principal. Y es que estamos en una tercera, digamos, etapa. En una tercera etapa de ese gran pacto social que en un momento, cuando hubo que elegir entre industria y servicio, se eligió servicio. Que en un segundo momento, cuando se podía elegir entre fiscalidad progresiva o reportar salarios, se eligió reportar salarios. Y ahora estamos en una tercera lección que es, entre austeridad o políticas sociales, se elige austeridad. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de Izquierda Unida, por tanto? ¿Cuál es la prioridad? Vencer. Precisamente que la austeridad sea la política durante décadas en nuestro país. Porque si no, el gran salto atrás que vamos a dar va a ser ingente, muy grande. Y trazar las alianzas suficientes para ganar. Derrotar esas políticas y imponer una alternativa. Y esa es la tercera idea que queda trasladada. A partir del 25 de mayo, se abre un ciclo electoral que va a asentar las políticas que van a marcar el futuro en nuestro país por década. Como lo fue en la década de los 80 o como lo fue en la década de los 90 y primeros 2000. De la misma manera. Las primeras dos no las pudimos parar. Pero estas tres sí lo podemos hacer. Venimos de un ciclo de movilizaciones que no ha existido desde la transición. Y estamos en una ciudad y en una comunidad autónoma que ha protagonizado las grandes movilizaciones en Madrid, las grandes movilizaciones en España y casi en Europa. Es muy difícil encontrar junto a Grecia una zona donde la gente haya salido tanto, 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 tanto y masivamente a la calle para defender las políticas públicas. Para defender los servicios sociales. Así que la alternativa ya es un elemento del pasado. Lo que se impone es construir una alternativa, no la alternativa. Y lo que empieza el 25 de mayo es poner las bases para un cambio político. Y ese cambio político tiene que empezar de algún sitio. Alguien tiene que dar el primer paso. En algún lugar se tiene que romper la cadena de la hostilidad. En algún momento tendremos que dar la señal para que los tibios, los indecisos, los que todavía no creen en su fuerza, vean que ahora sí es el momento de dar un cambio a este país. Y eso es en Madrid. Así, y esta es la última idea. Nuestro objetivo fundamental es el siguiente. Lo que nos estamos jugando es o salimos de los recortes o continuamos en ello. Y para salir de los recortes tenemos que vincular las urnas a lo que han sido las movilizaciones en Madrid. Las urnas son para nosotros el lugar en el que vamos a consolidar aquello que hemos logrado defender con las movilizaciones en Madrid. Porque ha sido la gente en la calle la que hemos logrado parar la privatización de la sanidad. Lograr salvar la educación pública. Asestar las primeras derrotas a lo que fueron las reformas laborales de los últimos años. Pero si eso no lo consolidamos en las urnas, si no le damos la vuelta al último sitio que no le hemos dado la vuelta que es en las instituciones, esto será reversible. Si lo que sale de las urnas el 25 de mayo es que vuelve a ganar los mismos, el contragolpe está servido. La tentación de volver a abrir el proceso privatizador en Madrid está servido. Esa es la idea fundamental. Lo que estamos en estos momentos es un país que algunos han diseñado que su única política es ponerlo en venta. Ya no hay industria que vender. Ya no pueden venir más turistas. Ya no hay más ladrillo que construir. Lo que queda es vender lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no se ha vendido? ¿Qué es lo único que no está en el mercado en estos momentos? Nuestros servicios públicos. Nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales municipales. Si ustedes cuentan, todas las políticas van dirigidas a eso. Ley de administración local ¿para qué? Para privatizar los servicios municipales. Rescates financieros ¿para qué? Para privatizar las cajas de ahorro. ¿De dónde sale el dinero de esos rescates financieros? De la sanidad y la educación principalmente. Reformas laborales ¿para qué? Para poder hacer EREs ahí donde no se podía. Que era la administración pública. ¿Y para qué tienes EREs en la administración pública? Para privatizar. Porque antes de cualquier proceso privatizador, primero hay un ataque laboral. ¿Y por qué se despide en empresas, aunque tengan beneficios, para favorecer su deslocalización? Porque lo que estamos haciendo es venderla. Y desde aquí, no olvidemos la lucha prioritaria que hay en Madrid, que es la de los trabajadores de Coca-Cola, y mantener claramente nuestro compromiso que en ninguna caseta y en ninguna sede de Madrid, Izquierda Unida va a vender Coca-Cola. Porque esas peleas hay que ganarlas como ganamos hoy. Así que compañeros, tenemos que estar a la altura del momento, a la altura de lo que se está debatiendo. No es un debate cualquiera, no es un debate de trámite. Nos estamos jugando las mayorías que van a permitir o el cambio o perpetuar las políticas de austeridad por muchos años en nuestro país y en la comunidad de Madrid. Y si en Madrid hemos hecho lo más difícil, que es ganar en la calle, nos toca hacer lo más sencillo, que es rematarlo en absoluto. Y nos queda la mitad de la campaña. Mucha gente está esperando un discurso claro, no negativo, en positivo, en alternativa. Y ahí está. Frente a la economía especulativa, la economía productiva. Frente a los recortes, fiscalidad justa. Y que paguen más los que más tienen, para beneficiarnos más a los que vivimos, dos salarios y una pensión. Y frente al fracaso de la banca privada, la necesidad de instrumentos financieros de banca pública que dirijan ahí la inversión donde se necesita. Y que frente al fracaso del mercado, que efectivamente ha hecho que volvamos a tener el problema de la desnutrición infantil, que es una vergüenza, que una capital, con todos los recursos que tengamos, volvamos a tener esa lacra. Frente al fracaso del mercado, los servicios públicos. Esa alternativa solo la mantenemos nosotros. Ningún otro partido. Nosotros tenemos que ver más con lo que se ha movido en la calle que los otros. Lo que tenemos es que utilizar la pedagogía. Salir de los locales, de la sede, la mesa de propaganda, el panfleto, el díptico, el discurso, la alternativa, las redes sociales, el acto, la pancarta, el boca a la boca. Lo que permitió ganar los conflictos en la calle, llenar las calles el 22 de marzo, es lo que nos hará ganar en las urnas, compañeros. Así que adelante, adelante y adelante. No es una cuestión de subir electoralmente, sino de ganar. Porque si no ganamos, nuestro país retrocederá. Y nadie avanza por la retaguardia. Muchísimas gracias y no lo olvidéis. Hasta la victoria. Siempre, compañeros. Gracias.